Hola a todos, bienvenidos a esta Masterclass que vamos a dictar en el día de hoy. Me presento, mi nombre es Ana María Galindo, soy doctora en Ciencias Químicas y profesora de Buro Veritas Centro Universitario. En esta Masterclass vamos a hablar sobre el diseño y la confección de los puestos de trabajo. A continuación, en el índice, como podéis ver, os muestro los contenidos que vamos a seguir durante el Masterclass de hoy. En un primer punto vamos a hablar sobre la importancia del diseño espacial de los puestos de trabajo para un correcto diseño del puesto de trabajo. Por tanto, vamos a definir el concepto de antropometría y biomecánica. Y a continuación vamos a ver las diferentes variables de la antropometría, sus medidas, distribuciones y percentiles. Para, a continuación, poder entender cuál sería la postura adecuada de trabajo, sus criterios, las diferentes posiciones, zonas de alcance óptimas, altura del plano de trabajo y, también, por último, el espacio reservado para las piernas. Bueno, pues, como decía, para un correcto diseño y confección del puesto de trabajo es necesario adecuar dicho espacio al trabajador. Es decir, adecuar el espacio que tiene el trabajador y su entorno para ese correcto puesto de trabajo. Es decir, no se adecua la máquina a la persona, sino que lo que adecuamos es el hombre, o sea, adecuamos la máquina, perdón, al hombre. Para ello tenemos que definir dos características principales, que son la antropometría y la biomecánica. A partir de ellas, bueno, pues, podremos diseñar correctamente o adecuar correctamente el espacio físico al trabajador y podremos entender cuáles serán las posiciones y posturas correctas de trabajo, como os decía anteriormente, las zonas de alcance óptimas, la altura del plano de trabajo y el espacio reservado para las piernas. Bueno, la biomecánica es una disciplina, una ciencia que estudia la interacción de los trabajadores con sus herramientas, es decir, con los elementos que tiene en su entorno, a su alrededor, tanto sea las máquinas como los materiales, etcétera, a fin de mejorar el rendimiento del trabajador y minimizando los riesgos de posibles lesiones, como por ejemplo las lesiones musculoesqueléticas. ¿De acuerdo? En la imagen tenéis dos posiciones, ¿no? Una sería la incorrecta, la de la derecha, y la correcta sería la de la izquierda, que nos explicaría un poco la correcta manipulación en este caso a la hora de hacer un levantamiento manual de cargas. Mientras que la antropometría, bueno, pues, es la ciencia o la disciplina que estudia las dimensiones del cuerpo humano. La antropometría tiene dos variables o dos áreas, como se muestra en la imagen. La primera de ellas sería la variable estructural o también denominada variable estática, y la de la derecha sería la funcional o dinámica. La primera, la variable estática o estructural, lo que nos mide son posiciones fijas o posiciones de referencia concretas, ¿no?, en una posición determinada, en la cual no existe movimiento. Para ello, bueno, pues, vemos a un conductor, ¿no?, a un trabajador o un operario sentado en su vehículo de trabajo en una posición fija. Mientras que en la imagen de la derecha, de la pantalla, bueno, pues, podemos ver ya como ese trabajador, bueno, pues, por ejemplo, estacionando el embrague o el acelerador, ¿no?, cualquiera de los pedales de su vehículo. Y entonces, en ese momento, bueno, pues, ya vemos que realiza ciertos movimientos. Eso es lo que estudia, ¿no?, la antropometría funcional o dinámica. Es decir, lo que nos mide ahí son los rangos de movimiento. Por ejemplo, como serían las distancias, los alcances. Mientras que en la primera imagen, en la de la izquierda, cuando definíamos la variable estructural estática, lo que medimos con ello son simplemente ángulos al medir posiciones fijas, distancias en sí, ¿de acuerdo?, o lo que son las longitudes de las posiciones de referencia fijas. A continuación, una vez que hemos definido lo que son las características antropométricas, tanto estáticas como dinámicas, bueno, pues, es importante, ¿no?, conocer las dimensiones que vamos a medir a través de esas características. Para ello, bueno, definimos lo que es el popliteo, que como veis en la imagen, ¿no?, que está subrayado en verde, bueno, pues, es el hueco posterior de nuestra rodilla en posición de flexión o semiflexión. En la imagen, bueno, pues, tenéis a una persona, ¿no?, sentada y entonces, como se indica con la flecha verde, bueno, pues, sería justo el hueco, ¿no?, que está al final del asiento. ¿Qué nos dan estas medidas? Bueno, pues, por ejemplo, podemos, a través de estas medidas, tanto si estamos en posición sentado o sedente o de pie, que ya definiremos más adelante, ¿no?, su importancia para dimensionar los puestos de trabajo, bueno, pues, podemos definir la altura poliptea, que la tenéis, sería la que está definida como el punto A, ¿no?, que está subrayada en verde, sería justo la altura que hay entre ese hueco, ¿no?, posterior de la rodilla con el suelo. Esa altura, bueno, pues, es muy importante a la hora, por ejemplo, de confeccionar o tener en cuenta el mobiliario, como, por ejemplo, son los asientos, ¿no?, en una oficina. A continuación, bueno, pues, por ejemplo, podemos definir lo que es la largura o la distancia o longitud, ¿no?, de la nalga popliteo. Ese sería el punto B, ¿no?, el que tenéis en gris, y como el operario, en este caso, bueno, en la figura la tenemos en posición sentado, bueno, pues, sería justo desde el popliteo, lo que es la parte trasera de la rodilla, hasta la nalga, ¿no? Con ello, ¿qué podríamos medir? ¿O por qué es importante esta medida? Bueno, pues, sería importante, debido a que con ello podemos determinar las profundidades, por ejemplo, de los asientos. ¿Qué otras dimensiones? Bueno, pues, aparte de la largura o la distancia, bueno, y de la altura poplitea, pues, hay otro tipo de alturas, ¿no?, por ejemplo, como la altura del hombro. Esta la definimos en el punto D, como veis en la imagen, ¿no?, como si os fijáis, y, bueno, pues, está en un color marrón-anaranjado, ¿no?, y es justo la altura, en este caso, no desde el suelo al estar el operario en posición sentado, sino la altura desde lo que es el asiento, ¿no?, o la nalga, hasta justo la altura, el punto más alto del hombro. Por ejemplo, otro tipo de medidas que podemos definir sería la anchura, ¿no? Podemos medir, por ejemplo, la anchura de las caderas, ¿no?, que está determinada por el punto G, o la anchura de los hombros determinada por el punto H, ¿no? En este caso, la altura de las caderas, el punto G, que si lo veis en la imagen está subrayado en color granate, ¿no?, bueno, pues, es importante, ¿no?, para medir lo que son las dimensiones también de los asientos, ¿no?, de las sillas. Por ejemplo, esto es importante, ¿no?, para la confección y diseño del mobiliario en oficinas. Y la anchura de los hombros, bueno, pues, normalmente los hombros es la parte más ancha del cuerpo, entonces es importante, ¿no?, para determinar, por ejemplo, el paso de los trabajadores, ¿no?, pues, a lo mejor, por zonas interiores, como pueden ser pasillos o para la hora de confeccionar, ¿no?, una puerta. También, bueno, pues, hemos visto en la anterior diapositiva, bueno, pues, el operario, ¿no?, en posición sentada, pero esto mismo es extrapolable al operario cuando se encuentra en una posición o una postura que requiera estar de pie. En este caso, bueno, pues, obviamente podremos definir la estatura, ¿no?, como tenéis ahí en la parte izquierda de la imagen, que en este caso, ¿no?, al estar en posición de pie, bueno, pues, será la altura y sí desde el suelo, pues, hasta la punta más alta del cráneo. Y luego, también os he definido el alcance horizontal, el alcance será, en este caso, la longitud o la distancia, pero puede ser tanto en posición horizontal, o sea, puede ser alcance tanto horizontal, perdón, como en vertical, ¿no? En concreto, os he puesto el alcance horizontal, que será la distancia, bueno, pues, que la persona, ¿no?, o el operario alcanzará, ¿no?, del mismo, ¿no?, desde el hombro hasta la parte superior de su dedo. Una vez que hemos definido las características antropométricas, ¿no?, y sus variables, y hemos entendido por qué son importantes las dimensiones y las medidas, ¿no?, en sí, para poder diseñar y confeccionar un puesto correcto, ¿no?, de trabajo que nos lleve a ese confort, ¿no?, en el ámbito laboral, bueno, pues, pasamos, ¿no?, a poder entender, ¿no?, cómo se recogen todos esos datos para poder, precisamente, diseñar ese puesto de trabajo. Para ello, tenemos que definir el concepto de percentil, ¿no?, el percentil es el porcentaje de casos, ¿no?, en este caso de 0 a 100, que figuran en o por debajo del individuo en una distribución, ¿de acuerdo? Entonces, como veis en la imagen, bueno, pues, os he definido dos percentiles, en concreto el percentil 5 y el percentil 95, porque luego explicaré en la siguiente diapositiva la importancia de estos dos percentiles, bueno, pues, esos datos, ¿no?, de recogido, ¿no?, esos valores recogidos a través de las diferentes medidas, ¿no?, de lo que es la antropometría mecánica y dinámica, bueno, pues, se refleja normalmente en unos gráficos, ¿no?, en concreto se han recogido, ¿no?, en la que, como os decía, os he representado el percentil, un percentil bajo, como es el percentil 5 y un percentil alto, como podría ser el percentil 95. La mayoría de los datos se encontrarían recogidos alrededor del percentil 50, ¿de acuerdo?, en la parte más alta de la campana de Gauss, pero lo que hay que entender, ¿no?, de estos percentiles es que no todos los hombres, ¿no?, no todos los operarios, los trabajadores somos iguales. Anteriormente hemos definido unas medidas, ¿no?, pero obviamente no todos somos igual de altos, no todos somos igual de bajos, ni unos somos más anchos, otros más estrechos, etc., cada uno tenemos nuestras características, ¿no?, personales e individuales, es decir, nuestra estatura, nuestro peso, nuestra talla, que son importantes también a la hora de diseñar y confeccionar el correcto puesto de trabajo. También es importante, ¿no?, diferenciar entre hombre y mujer esas características, esas variables y medidas variarán también en función de si estamos ante, el género masculino o el género femenino, ¿no? Entonces, por eso, en la figura, en esta campana de Gauss, bueno, pues, tenéis representado, ¿no?, tanto para un percentil 5 como para un percentil 50 o 95, bueno, pues, representado en función del género, si es masculino o femenino. Sin embargo, bueno, pues, a pesar de que, como os decía, hay diferentes percentiles, ¿no?, bueno, pues, la mayoría siempre estarán distribuidos alrededor de esos percentiles, ¿no?, intermedios. A la derecha tenéis puesto, os muestro, ¿no?, un ejemplo de variables antropométricas, a modo de, pues, eso, de ejemplo para que veáis, bueno, pues, dependiendo de las medidas que hemos definido antes, como la anchura del asiento o la largura en alga polípteo, etc., la anchura de hombros, bueno, pues, se obtiene una serie de percentiles para un percentil 5 o un percentil 95. ¿Qué sería el percentil 5? Si hemos definido percentil como el porcentaje de casos, ¿no?, que figuran en o por debajo de la población, significaría que solamente un 5% de la población se encontraría por debajo de ese percentil, ¿de acuerdo? Mientras que si hablamos de un percentil 95, nos referimos que entonces solamente habría un 5% de la población que se encuentra por encima de ese percentil, ¿no? Entonces, estaríamos hablando, bueno, pues, de percentiles en esos casos de máximos y mínimos, percentil máximo del percentil 95 y percentil mínimo, hablando de un percentil 5, es decir, de percentiles extremos. Y también tendremos, o podremos hablar, ¿no?, de percentil de intervalo, ¿no?, que sería lo que correspondería entre ese percentil 5 a ese percentil 95. Esto es importante porque nos sirve, ¿no?, pues, para saber o ver cuál sería el mejor, ¿no?, diseño que podríamos tener, ¿no?, dependiendo de la actividad, en función del género, etc., al que nos tengamos que enfrentar, ¿no?, solamente cuando creamos o oficinamos un puesto de trabajo nos referimos al mobiliario, ¿no?, de una oficina, estamos hablando de cualquier puesto de trabajo. Entonces, me explico, ¿no?, a modo de ejemplo es más fácil, por ejemplo, si os digo, pues, que lo ideal, ¿no?, sería que adecuáramos el puesto de trabajo que hiciéramos, ¿no?, un puesto de trabajo específico, ¿no?, tuvieras, pues, tu mesa, por ejemplo, o tu banco de trabajo adecuado a tus necesidades, tu altura, tu peso, tu estatura, etc. Pero, ¿qué ocurre? Que eso, además del elevado coste que supondría, bueno, pues, es poco práctico, ¿no?, porque dependiendo de las necesidades, ¿no?, de trabajo, pues, por ejemplo, si estamos en un trabajo a turno, ¿no?, en el que en el horario de mañana está un operario, en el horario de tarde está otro y en el de noche incluso otro, bueno, pues, pasan tres personas a lo mejor por el mismo puesto de trabajo y las necesidades del operario del turno de tarde o del, incluso del turno de noche, pues, no son las mismas, ¿no?, y tú no puedes escoger a la persona, ¿no?, por sus características para un trabajo, ¿no?, bueno, pues, entonces eso sería improbable, ¿no?, además de que supondría, bueno, pues, o produciría, ¿no?, si lo diseñamos para una persona en concreto, ¿no?, cada puesto para una persona, pues, el riesgo, ¿no?, de lesiones, por ejemplo, no solamente a zona lumbar, cualquier tipo de lesiones musculoesqueléticas. Bien, si pensamos, entonces, también, ¿qué otro ejemplo o diseño podríamos pensar? En un diseño para promedio, ¿no?, para este intervalo o percentil 50, bueno, pues, si pensamos en un diseño, ¿no?, para un percentil 50, estaríamos excluyendo el otro 50% de la población, con lo cual tampoco nos serviría. Lo ideal, al final, bueno, pues, lo ideal será pensar precisamente en esos percentiles de extremos, ¿no?, en ese percentil 5, en el que solamente habría un 5% de la población que quedaría excluido o por debajo de ese percentil, y en un percentil 95, en el que solamente otro 5% de la población quedaría excluido por encima, ¿no?, y en el percentil también de intervalos, ¿no?, entre el 5 y el 95%, en el que solamente quedarían excluidos un 5% por arriba y por debajo de acuerdo, un 10% de la población. Por ejemplo, si queremos diseñar una puerta, ¿no?, una medida interior, bueno, pues, tendremos que pensar, lo lógico, en un percentil alto, ¿no?, en un percentil 95. ¿Por qué? Porque si pensamos o diseñamos esa puerta, pues, pensando en un percentil 5, en un percentil de extremo mínimo, pues, obviamente, la mayoría de la población, de los superarios, ¿no?, tendrían que agacharse para pasar por esa puerta. Entonces, en esos casos, cuando estamos hablando de diseño de interior, es decir, como puertas, pasillos, espacios, ¿no?, por ejemplo, que moveremos en siguientes diapositivas, ¿no?, espacio para las piernas, ¿no?, para que el trabajador se pueda mover libremente, ¿no?, en su puesto de trabajo, pues, tendremos que pensar en percentiles máximos, como son el percentil 95. Si queremos diseñar un, por ejemplo, o alcanzar, por ejemplo, algo, ¿no?, por ejemplo, estamos sentados y, tanto en posición sedente, ¿no?, como decía, en posición de pie y queremos alcanzar algo, ¿no?, en nuestra mesa de trabajo, pues, obviamente, en ese caso, por ejemplo, como veis, os pongo ahí en el alcance de los brazos, ¿no?, que lo tenéis subrayado, bueno, pues, tendremos que pensar en los percentiles mínimos, ¿no?, de extremos mínimos, por ejemplo, un percentil 5, ¿por qué?, porque nuestra zona de confort, ¿no?, será la que esté más cercana a nosotros, ¿no?, solemos ponernos las cosas que más utilizamos cercana a nosotros, ¿no?, si la ponemos o pensáramos en un percentil 95, entonces, sería demasiado, tendríamos que esforzarnos, ¿no?, y sería necesario, sería difícil, ¿no?, y podría producir lesiones a la hora del diseño. Entonces, bueno, pues, para, por ejemplo, como decía, medidas de interiores, pensamos en percentiles altos, ¿no?, percentil 95 y para alcances, por ejemplo, pues, pensamos en percentiles mínimos como el 5. Por ejemplo, para el diseño y confección de un asiento, bueno, pues, ahí, por ejemplo, sí que nos interesa tener en cuenta, ¿no?, el diseño de intervalos, es decir, como cada persona tiene diferentes alturas, bueno, pues, lo lógico es que esa silla, ya, ¿no?, ese asiento sea regulable en altura y, entonces, así, bueno, pues, juguemos, ¿no?, con ese intervalo entre el percentil 5 y el percentil 95. Entonces, si veis en la imagen, bueno, pues, tenéis, pues, toda la derecha, la altura poblitea, ¿no?, que era la altura desde el suelo al hueco, ¿no?, interior de nuestra rodilla en posición de semiflexión. Bueno, tenemos que tener en cuenta los percentiles tanto 5 como percentil 95. Y, obviamente, bueno, aunque aquí no se muestra en esta imagen, estos percentiles, pues, vendrán determinados también en función del género, ¿de acuerdo? Una vez ya que hemos recogido, ¿no?, los valores, esos datos a través de las diferentes medidas, razas, género, etcétera, ¿no?, bueno, pues, es el momento, ¿no?, de determinar si la postura o la posición de trabajo sería más correcta sentado o de pie, ¿no?, que son las dos posturas más habituales. Bueno, pues, existen una serie de criterios o requisitos mínimos a la hora de determinar cuál sería esa correcta, ¿no?, postura a la hora de realizar nuestra actividad laboral. En el esquema, bueno, pues, tenéis resumido los pasos a seguir para determinar esa postura correcta. ¿Qué sería o cuál sería la postura más correcta, por ejemplo, en puestos que no son fijos? Sí, lo más fácil, ¿no?, si, por ejemplo, no tenemos un puesto fijo y cuando me refiero a puesto fijo no me refiero a que no estemos contratados indefinidamente, sino que nuestra actividad laboral, nuestro puesto, sea algo que tengamos que estar en constante movimiento, que no tengamos por qué permanecer sentados todo el rato, bueno, pues, directamente lo más lógico es pensar en un puesto de pie, ¿no? Entonces, para puestos no fijos, directamente, bueno, pues, pensaríamos que la posición y postura correcta de trabajo sería diseñar ese espacio físico del trabajador, adecuarlo a un puesto de pie. Pero, por ejemplo, también, si el puesto sí que es fijo, pero tendremos que manipular habitualmente o levantar cargas, ¿no?, bueno, pues, si esas cargas son superiores a cinco kilos, según está establecido en el Real Decreto de Manipulación Manual de Cargas, bueno, pues, al tener que, por ejemplo, cuando manipulamos una carga, a tener que hacer un sobresfuerzo, ¿no?, más fuerza sobre nuestros miembros inferiores, sobre nuestras piernas, bueno, pues, si pensáramos en un diseño, en un puesto de trabajo sentado, nos sería difícil, ¿no?, estando en esta posición sentada, como estoy yo ahora, poder levantar, ¿no?, y movilizar, por ejemplo, o simplemente coger un peso, ¿no?, una carga de más de cinco kilos. Entonces, pensaríamos también en una postura de pie, ¿no?, para puestos que sean fijos, pero que tengan que movilizar o levantar, manipular cualquier tipo de cargas de más de cinco kilos. ¿Qué ocurre cuando las cargas son menores de cinco kilos? Bueno, pues, en ese caso, dependerá del espacio, ¿no?, que tenga el trabajador reservado para sus piernas. Si cuenta con suficiente espacio y la carga, como decía, es menor de cinco kilos, bueno, pues, si se puede pensar en un diseño, en un puesto de trabajo sedente, ¿no?, pero si no tenemos un correcto o un adecuado espacio para que el trabajador pueda mover, ¿no?, y hacer ese esfuerzo sobre sus piernas para mover esa carga, ¿no?, aunque sea liviana, bueno, pues, entonces, lo adecuado, ¿no?, sería, como tenéis en la imagen, bueno, pues, pensar en una posición de pie con apoyo. ¿Qué significa una posición de pie con apoyo? Un apoyo puede ser desde un simple cajón, ¿no?, algo que sea estable, que nos permita que el trabajador pueda descansar o alternar las piernas, ¿no?, cada cinco o quince minutos para evitar cualquier lesión, ¿no?, para evitar cualquier lesión, por ejemplo, las más habituales son en la zona lumbar, ¿no?, entonces, a falta, ¿no?, de ese espacio, se le facilita una especie de apoyo, ¿no?, para que el trabajador, aun estando de pie, bueno, pues, pueda alternar y descansar las piernas, ¿no?, ir alternando las piernas cada cinco o quince minutos, ¿no?, según su necesidad. Si la carga sigue siendo para puestos fijos menor de cinco kilos, como decimos, y tiene espacio suficiente, bueno, pues, como decía anteriormente, podemos pensar en una posición sentado o sedente. Una vez que tenemos esa posición sentada, ¿no?, bueno, pues, si aún así nos estamos continuamente levantando por necesidades de nuestro trabajo, ¿no?, y, por ejemplo, la frecuencia, lo que denominamos la frecuencia de levantamiento, pues, oscila entre seis o diez veces a la hora, ¿no?, bueno, pues, aún así deberíamos pensar no en un puesto sentado, ¿no?, una postura de trabajo sentada, sino en una postura de trabajo de pie sentado, es decir, alternar ambas posturas. Para este tipo de puesto de trabajo, normalmente, se suele facilitar como una especie de taburete en la que también se tiene, pues, un apoyo en la zona lumbar y también donde descansan las piernas. Si la frecuencia de levantamiento es menor de seis o diez veces a la hora, bueno, pues, entonces ahí sí podemos pensar en un trabajo que esté constantemente sentado. Una vez ya que hemos determinado, ¿no?, pues, cuál sería la postura correcta de trabajo, ¿no?, y sabemos si lo lógico o lo más confortable, ¿no?, para adecuar ese espacio físico a la persona es en una postura de pie, en una postura sentada o alternándola, bueno, pues, podemos definir, ¿no?, o entender mejor la importancia de las zonas de alcance óptimas, ¿no?, en este caso de los miembros superiores. Para ello, bueno, pues, vamos a poner varios ejemplos, ¿no?, en la que, de nuevo, pues, utilizaremos, ¿no?, esos percentiles de los que hemos hablado antes, ¿no?, para la posición de pie, como tenéis ahí la imagen, bueno, pues, tenemos dos casos, ¿no?, en la imagen, en la parte izquierda, tenemos a dos trabajadores, ¿no?, uno más pequeño y otro más alto. Como decíamos anteriormente, bueno, pues, en este caso, para los alcances, ¿no?, nuevamente tenemos que pensar en los percentiles más pequeños, en el percentil 5, en el extremo de los extremos del percentil 5. ¿Por qué? Porque, como veis en la imagen, por ejemplo, si lo diseñáramos para un percentil más alto, sí que llegarían las personas, pero solamente las personas altas, mientras que las personas de menor estatura no podrían alcanzarlo. Entonces, tendrían que hacer esfuerzos con la consiguiente elongación o sobreesfuerzo de los miembros superiores, o incluso tendrían que utilizar, a lo mejor, cualquier tipo de cajón, de silla para subirse, con los consiguientes riesgos para su salud, etcétera. Entonces, bueno, como comentábamos anteriormente, para los alcances, tanto sean verticales en este caso, que muestra la imagen, como horizontal, como os comenté en la anterior diapositiva, también tendrían que ser los más confortables los percentiles mínimos, ¿de acuerdo? Entonces, alcances horizontales y verticales, percentiles mínimos, percentil 5. ¿Qué ocurre en la parte de la derecha, no?, que ahí ya estamos hablando, vemos en la imagen, ¿no?, que ya estamos hablando de dimensiones interiores, por ejemplo, confección de puertas, de pasillos, etcétera. Entonces, también hay sentados, ¿no?, una persona más estrecha y una persona más ancha. En este caso, sin embargo, deberemos tener en cuenta los percentiles más anchos, ¿no?, para eso la importancia de la anchura, ¿no?, por ejemplo, o la holgura de los hombros, ¿no?, que es la parte más ancha del hombre, bueno, pues para que la mayoría de la gente no tenga que pasar de lado o, si diseñamos una puerta, no tenga que agacharse, etcétera. Entonces, pensaremos o tendremos en cuenta para ese diseño correcto del puesto de trabajo en los percentiles máximos o un percentil 95. Esto mismo, bueno, pues, como os decía, ¿no?, ya os he adelantado, se hace igual, ¿no?, es extrapolable, pero a los alcances horizontales. Cuando estamos sentados, como veis en la parte de la izquierda de la imagen, bueno, pues en verde tenéis la zona de fácil alcance, ¿no?, donde solemos poner, ¿no?, todos nuestros utensilios o elementos de trabajo que más usamos. En la zona amarilla tenéis la zona incómoda y en la zona, pues, ya roja, la zona que hay que evitar, puesto que ya no está a nuestro alcance. Entonces, bueno, pues en la parte derecha tenéis, como se denomina habitualmente, que son trabajo usual, trabajo de uso ocasional y trabajo o área donde no se trabaja, ¿no?, donde no se deben poner los elementos que necesitamos para nuestra tarea. Bueno, ahí viene una serie de dimensiones. Esas dimensiones, obviamente, están calculadas de acuerdo a esos percentiles, a esas representaciones gráficas de las que hemos hablado anteriormente. Luego, bueno, pues hemos definido anteriormente el alcance horizontal, pero lo mismo para el alcance vertical también en la posición de sentado, ¿no? No hay nada más que añadir. También si tenemos que levantar el brazo, pues habrá una zona de alcance adecuado, confortable, una zona de uso ocasional, ¿no?, y otra de alcance no ocasional. En este caso, en la imagen, bueno, pues lo tenéis visto, ¿no?, un poco en función del género, ¿no?, siendo de hombre o mujer. A continuación, bueno, pues una vez que hemos visto, ¿no?, las zonas de alcance, también es importante, ¿no?, para el diseño del puesto de trabajo y su confección, bueno, pues tener en cuenta la altura del plano de trabajo, lo que llamamos los bancos de trabajo, ¿no?, según la posición que hemos explicado anteriormente. Según la posición, si necesitamos estar, por nuestro tipo de actividad, ¿no?, en posición de pie, sentado, de pie, sentado o de pie con apoyo. Entonces, bueno, en la imagen a la derecha tenéis lo que sería la postura ideal, ¿no?, o que sería, bueno, pues la altura ideal sería la altura del codo, ¿no?, es decir, que nuestro banco de trabajo, por nuestra altura, pues estuviera el codo a la altura del banco, ¿no? ¿Qué ocurre? Que, por ejemplo, si tenemos que realizar actividades que requieran una gran precisión o minuciosidad, bueno, pues obviamente necesitamos que ese banco de trabajo sea algo más superior, ¿no?, sea más elevado. ¿Por qué? Por ejemplo, se me ocurre el trabajo de un joyero, ¿no?, de un relojero, ¿no?, que tiene que acercarse, ¿no?, pues las piezas, porque son trabajos más laboriosos, de mayor precisión, ¿no?, y entonces necesitan que su plano de trabajo esté ligeramente más elevado, que son las condiciones ideales a nivel de la altura del codo, para poderlo realizar. O, por ejemplo, en la tercera imagen, ¿no?, al lado de la altura del codo, pues tenemos los trabajos pesados, ¿no?, por ejemplo, cuando se realiza un trabajo pesado, bueno, pues es más fácil, ¿no?, que el banco o la altura del plano de trabajo esté ligeramente por debajo del codo, para poder realizar, ¿no?, el esfuerzo sobre, en este caso, sobre los miembros superiores. Por ejemplo, un carnicero, pues un carnicero, si tiene que cortar, ¿no?, la carne, y tiene ese banco de trabajo, pues muy alto, pues obviamente le va a ser difícil, ¿no?, poder cortar la carne, mientras que si baja la altura del plano de trabajo le será más fácil, ¿no?, poder cortar esa carne, ¿no? Bueno, pues ahí tenéis los tres tipos de trabajo, ¿no?, según la actividad, el trabajo de precisión, trabajo liviano, ¿no?, o ligero, y el trabajo pesado, en el que será menor la altura del plano de trabajo. Lo mismo ocurriría, bueno, pues para la posición, ¿no?, o las posturas de trabajo sentado. En este caso, bueno, pues para trabajo de precisión, también la altura del plano de trabajo, o en estando sentado, será algo ligeramente superior que la altura para trabajos, como conocemos, con pantallas de visualización de datos, de PVD, que sería el equivalente al trabajo de mecanografía. Y luego, pues están los trabajos también de lectura o escritura. En todos ellos vemos, pues que más o menos la altura ideal, pues sería un poquito por encima o por debajo, ¿no?, de la altura del codo. Y ya en los casos, bueno, pues que tengamos nuestra tarea, que realizarla en posición de pie sentado o de pie con apoyo, pues igualmente influirá, ¿no?, el tipo de actividad, según lo hemos descrito anteriormente. Por último, bueno, pues habrá que tener en cuenta el espacio reservado para las piernas, ya lo hemos mencionado con anterioridad. Y en este caso, bueno, pues tanto en la posición de sentado como en la posición de pie o de pie sentado, bueno, pues tendríamos que tener en cuenta el factor holgura, ¿no?, el factor anchura, es decir, tener en cuenta los percentiles de extremo máximo, como son los percentiles 95, ¿no? Entonces, podríamos concluir, ¿no?, que para que el correcto diseño del puesto de trabajo se realice lo más confortablemente posible, bueno, pues hay que dotar, ¿no?, al trabajador del mayor espacio posible para que esto lo pueda hacer de la mejor forma o de la, como decía, confortable o una forma más fácil, ¿no?, para que poder evitar lesiones a nivel músculo esquelético, ¿de acuerdo? Bueno, pues esto sería todo. Muchas gracias por su atención.